Decí mi amor, ¿qué preferís? ¿Nuevo departamento en Miami o nuevo mansión en Rosario? No lo sé, cielo, es una decisión muy difícil de tomar Tienes razón, no se hable más, compramos las dos ¿Es en serio? ¡Sos groso, amor! ¡Como vos no hay dos! Claro que no hay dos, hay como miles, ¿ya vieron todos los productos que se venden en la actualidad con la cara de Messi? Claro, nene, ¿de dónde crees que sale la plata para todas las casas de la Anto? Ya decía yo, con tantos productos con tu cara, literal lo único que te faltaba vender era tu propia cara ¿A quién se le ocurrió la idea de comercializar esta máscara, Mesías? Está un poco creepy, ¿no te parece? ¿Vos estás seguro que esas máscaras son de mi cara? Si se parece más a Muelis que a mí con esos dientotes de castor, nene ¡Qué quilombo, amor! Hay que hablar con tu representante para que cuide esos detalles También le recomendaría que hablaran con los distribuidores de estas bufandas, ¿eh? Tenés razón, nene, ya se tiene que actualizar Hace una banda que no usa el cabello así, ¿viste? Yo no me refería a eso, Mesías Si no a su publicidad, deberían de promover que son tan buenas que hasta quitan el mal del pecho frío Digo, con eso de que ya eres campeón de América, pues ¡Oh, cuánta razón, nene! Desde que la uso mi pecho por fin está recalientito Y para todos los que dudaban que Mesías es el más dulce de todos Que prueben el pastel de leo en tamaño real ¡Oh, oh! Simplemente alucinante Si es en tamaño real, entonces con dos o tres mordidas se acaba Igual de pudientos ¿Y qué decís, cirugías? No la escuches, amor Vos sabes que eres igual de dulce que este pastelillo Ay, por favor El único que se parecen es que los dos se derriten si los dejas más de una hora en el campo Igualito de aguados Bueno, si ver a Mesías en un pastel de tamaño real les pareció poca cosa ¿Qué tal verlo en un super mural en su natal rosario? Ahora sí está lo suficientemente grande o no ¡Qué va! Ni dibujándolo en toda la muralla china se dejaría de ver tan pulgiento ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Lo único que es realmente gigante aquí es tu envidia, caricirugías ¡Alto resentido! Pero para quien no le guste la pintura También hay esculturas de Messi que son todo un deleite para el arte moderno Vean nada más ¡Qué pieza! ¿Qué pieza? ¡De porquería, nene! ¡Ese no soy yo! No lo puedo creer, cariño Le han puesto la cara de Ricardo Montaner a tu estatua ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, son igualitos! ¡Ja, ja, 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 ja! No pasa nada Un estatón es para siempre En cambio un tatuaje ¡Ay! Ese dura para toda la vida Y qué mayor honor para un futbolista ¡Que un aficionado se tatúe tu rostro! Yo te he firmado a alguno, nene Son verdaderas obras de arte Sobre todo este, Mesías ¿A poco no es hermoso? Hermoso, ¿de dónde, nene? Me han hecho con 50 años Velo por el lado amable, Pulguiento Es un tatuaje futurista Pues a mí me pareció idéntico, amor Esa misma cara pones cuando estás en el váter y tienes problemas digestivos Bueno, quizá este tatuaje te parezca un poco mejor, me decía ¿Qué opinas? ¿Se parece más a ti? Este no se ve tan viejo, ¿no? Uh, lo veo un poco más fotorrealista Ay, ¿qué te parece? Pues, la verdad es que no lo vi bien, nene ¿Lo puedes poner de nuevo? No, nada de ponerlo de nuevo Ese tatuaje sí que está horrible Bueno, si no lo puedes poner de nuevo Quizás me puedes mandar la foto al móvil, ¿no? Mesías, dije que no ¿Qué no sabes entender? Ay, pobre Pulguín Esa sí que es una cosa ridícula que han hecho con su imagen Traerlo de mandilón al pobre Y vos, ¿qué haces aquí, tío? ¿Quién te ha dejado salir? Bueno, amigos Muy bonito su video y todo Pero ya me tengo que ir ¡Deprisa! ¡Ya voy, mi cielo!